Te rondaba por la cabeza hacerle una pregunta a Javier San Pedro, que se la trasladaremos la semana que viene, y bueno, pues una idea de las tuyas, aunque en parte a lo mejor podría cambiar el curso de todo lo que sabemos sobre el coronavirus, porque tú dices que igual que se busca un paciente cero, igual hay que buscar un bolsillo cero. A ver, explica esto. Bueno, no, es que de repente, como nos han dicho tantas cosas contradictorias respecto al virus, que indican que yo creo, o que se sabe poco, o que nos dan información con cuentagotas, no sé, de repente me pregunté si el virus podría haber venido de China o del sudeste asiático en un pantano vaquero, en el bolsillo de un pantano vaquero, fabricado allí, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Claro, nosotros nos vestimos prácticamente, y bueno, ¿y cuántos objetos vienen de China? No son a ropa, pero se me ha ocurrido a ropa, se me ha ocurrido que te compres unos pantanos vaqueros, te los pones, y en el bolsillo venía el virus. Como no sabemos cuánto dura en una superficie, pero es posible, ¿no? Que alguien que cosía un pantano o un vaquero estornudara sobre él, y esta posibilidad no la ha mencionado todavía nadie, o sea, que yo no soy científico, fíjate, pero podría ser, porque te dicen, cuando entres en casa, quítate la ropa y lávala, luego permanece en la ropa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!